Desde la Secretaría de Educación se trabaja articuladamente con la administración distrital con el objetivo de velar por el bienestar y la educación de los jóvenes. Por esa razón el Secretario de Educación expone cuáles son las estrategias de trabajo y plan de mejoramiento, en conjunto con el compromiso que se tiene desde la misma administración. Hemos hecho un ejercicio muy interesante donde hemos revisado los programas y las metas que tenemos planteadas para el bienestar de nuestros estudiantes, el bienestar de la educación de los barranqueños y hemos hecho la comparación frente a las metas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo en lo que tiene que ver el tema con educación. Esto nos ha ayudado a armonizar las metas que tenemos con las del Gobierno Nacional. Esto nos va a servir mucho obviamente para que los indicadores nacionales también sean favorecidos, pero también nosotros como distrito podamos de alguna manera gestionar recursos del orden nacional y poderlos llevar a la educación barranqueña. Luego de la visita del Ministerio de Educación, el Secretario dejó claro la importancia de esos registros, siendo ellos favorecidos en el área del plan de trabajo que se busca cumplir en las instituciones educativas. Estamos acorde en la primera infancia, estamos acorde en la inclusión, estamos bastante cerca en lo que tiene que ver con la parte de que los alumnos se mantengan en las aulas de clase, con las estrategias de apoyo de servicio de alimentación, de transporte, que todo eso se ha venido llevando en los últimos años, estamos bastante afinados con ello y esa labor pues está surgiendo unos efectos grandes. Sin embargo, pues vienen unas gráficas que nos presentan de todas maneras que hicieron un estudio de 2015 a 2019 donde tenemos que analizar porque jóvenes que pronto entran en la etapa inicial, los niños que están en la etapa inicial, cuando llegan a quinto no están llegando la misma cantidad que ingresan. El Secretario de Educación también resaltó el proyecto que se tiene para el mejoramiento de algunas infraestructuras, logrando así llevar el mejoramiento a través de propuestas directamente con el Gobierno Nacional para los recursos necesarios.